Amigos de Diario del Pueblo y finaliza la séptima etapa de la Vuelta al Táchira en Bicicleta 2023. Estamos aquí en este mítico Cerro del Cristo donde precisamente todas las Vuelta al Táchira llegan porque esta es la etapa Reina Rosana y tenemos que decir que fuimos a Colombia nuevamente después de 26 años según la información que nos estaban dando el día de hoy. Cuéntanos, porque tú fuiste a la ciudad de Cúcuta, ¿cómo estuvo esa experiencia? Sí María Betina, así es, pudimos entrar y pudimos ser parte de la caravana multicolor de la Vuelta al Táchira en Bicicleta en la ciudad de Cúcuta. La verdad espectacular, todos los aficionados del ciclismo tanto del norte de Santander como del Táchira y de otras partes de Venezuela porque pudimos conversar con ellos, estuvieron allí presentes y bueno, mucha alegría en el pueblo de Cúcuta porque la Vuelta al Táchira volvió y bueno, qué buena manera de verdad de estar en la etapa número 7, pudimos presenciar toda la algarabía de la gente, muchos colombianos disfrutando de esta etapa y bueno, aquí igualmente una de las etapas reina y que llama mucho la afición del pueblo del Táchira, lo que es aquí el mítico Cerro del Cristo entonces bueno, disfrutando de toda la gente, de todas las personas que están aquí y bueno, tenemos a José Alarcón como ganador de la etapa, consagrado entonces la etapa número 7, el merideño José Alarcón y bueno, estamos ya finalizando lo que es la Vuelta al Táchira y creo yo que será entonces el próximo ganador de esta edición número 58. Bueno, todavía queda una etapa muy importante que es precisamente el circuito de San Cristóbal que ahí no se pueden descuidar, Roxana, créeme que ahí no se pueden descuidar porque el que se descuida puede perder entonces esperamos que Alarcón pueda coronar en esta edición 58 ese título que ha perseguido durante tanto tiempo de esta manera entonces amigos despedimos esta transmisión desde aquí, desde el Cerro del Cristo y nos veremos mañana en la ciudad de San Cristóbal y nos veremos mañana en la ciudad de San Cristóbal